Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube, soy Andrea Matar Estefanato, directora ejecutiva y lead de la compañía Mary Kay Cosméticos. Recordá suscribirte a este canal y dale like. Y hoy quiero mostrarte un unboxing de mi último pedido de Mary Kay. ¿Vamos juntas? Bueno, vamos a abrir juntas. ¡Qué emoción recibir esta caja! Te cuento que puede pasar el tiempo que siempre recibir nuestra caja de Mary Kay, como nosotros le decimos, nuestra cajita feliz, es realmente fantástico porque siempre está la emoción de lo que recibís, de los productos, de los premios, de todo lo que tenemos. Así que, si me acompañás, la vemos juntas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? ¡Wow! Vamos a empezar con los regalos. Una de las cosas fantásticas de nuestra compañía son los reconocimientos que nos dan y este mes, mirá qué tenemos, ¿eh? Primero, esta hermosa mochila. Te cuento que hace juego con un maletín y con un portacosmético y un rollo que recibí en este mes por compartir mi actividad con otras personas. Esta, ¡ay! Miren qué divino esto. Este es un maletín, un mini maletín, un mini neceser para poder colocar todos tus cosméticos y llevarlos de viaje. ¿Qué más? A ver, ¿qué más recibimos? ¡Ah! ¡Ah! Este por premio de productividad. Este es un baulito. Miren qué chiche, ¿eh? Para poner todas las cosas de maquillaje por tu productividad. O sea, tenés premios por productividad, tenés premios por continuidad, tenés premios por iniciación. Por algo estamos en una compañía que los reconocimientos son lo más. Vamos a ver productos, a ver qué recibimos. Esta, te cuento, es una mystery bag que vino este mes. Es una caja que trae cuatro productos sorpresa. Y acá me vino una fragancia, una base, un labial y un voluminizador de cejas con una bolsita divina, con un precio ideal para consultoras. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pediste, Andrea? Siempre esto es para reponer mi stock, porque, bueno, una clienta bien atendida quiere llevarse los productos en el momento que ella realmente los necesita. Así que, ¿qué más pedimos acá? Todo reposición de líneas de tratamientos de piel. Por ejemplo, toda la reposición de la línea botánica, que es la línea para un mercado adolescente, un mercado joven. Luego tenemos la reposición. Estoy reponiendo cremas porque vuelan en esta época que la gente quiere cuidarse. Tenemos toda la línea TimeWise, TimeWise 3D, la espuma limpiadora, la crema de día, la crema de noche, la crema de párpados, ¿sí? ¿Qué más? Reposición de la línea Repair, la línea para mercados más adultos, para pieles más mayores, ¿sí? Mayor de 50 años, que es toda una línea que tiene ácido y alurónico, súper top. Por supuesto, nuestro cepillo Skin Vigorate. Este es un cepillo que tiene para limpieza y tiene masajeador, que lo tenemos ahí para que todas nuestras clientas lo puedan recibir con cable USB. Súper, súper modernoso. Este cepillo que es realmente fantástico para que vos lo tengas en tu casa y acompañe tu rutina de limpieza de piel con el cepillo limpiador y con el masajeador tu rutina de colocación de sueros. Vieron que con los años hay que ir estirando, bueno, es ideal para eso. ¿Qué más tenemos acá? Tratamiento manos de seda, obviamente fundamental en esta época, ¿no? Que tanto alcohol en gel. Este es un bombón con manteca de karité. Bueno, me repuse mascarillas porque también vuelan las mascarillas, así que tenemos mascarillas de carbón, tenemos mascarilla de arcilla, tenemos mascarilla en gel que se pueden colocar con una brocha siliconada. Acá las tenés también. Fantásticas nuestras mascarillas. Obvio, repuse todo lo que me faltaba, ¿no? Ah, de cuerpo volvió nuestra loción reafirmante corporal de la línea Timeway para celulitis estrías. Bueno, de maquillador de ojos, el top, de top, de top, de top. Y acá me voy a más cremas, cremas y más cremas. Y bueno, repuse algo de la línea color que tenía un montón, pero repuse nuestros crayones labiales en polvo, que son divinos todos estos colores. Máscaras de pestañas, correctores, labiales. Y por supuesto, los complementos ideales que son nuestros juegos de brocha para realmente poder colocar todas nuestras mascarillas, nuestras bases y nuestros tratamientos. ¡Ay, qué emoción, ¿no? Abrir la caja, como les decía antes, es lo mismo que el primer día cuando recibí mi primer pedido. Siempre tener muy presente que dar un buen servicio al cliente es poder tener esa mercadería, esos productos que la gente necesita siempre en tu casa. Porque hoy en día, y como el mundo es actual, que andamos todos a las corridas, tener las cosas en tu casa para entregar es lo mejor que una clienta puede esperar. Así que te invito a que armes un buen inventario de productos para que tu negocio crezca cada día más. Recordá seguirme en todas las redes, ¿sí? Ponerme un like, un me gusta y cualquier comentario que quieras, espero poder recibirlo. Un beso gigante y nos vemos en el próximo unboxing. ¡Chau, chau!